Llamadme por Jogan Llamadme por Jogan, mi armario es el Nilo Islas Caimán, lágrimas de cocodrilo Llamadme por Jogan, mi armario es el Nilo Islas Caimán, lágrimas de cocodrilo Corbata colombiana, traje de luces entera de juicio Camisa de once varas, cara de kikis con ropa de pijos Vestimos con marcas porque dimos un palo En la cama, la cabeza del caballo de Tupolo Sois de mercadillo, tita de garcio, tique egipcio Dos botones, color vino, quita el pito, neodimio Eran armambas y pero ahora los hacen chinos Si no es Madin, es pecho, es que ya ni me lo chingo El Caimán se va a la barranquilla, se ha pillado el perico Y son comebolsas, las mujeres cocodrilo Chaleco o antibalas, yo no doy putas sin hilo Cambia estir de chaqueta y falsificáis el estilo Zapatos de cemento, siempre hay un roto pa' un descosío El rey va desnudo, hasta luego cocodrilo Vestido pa' matar y de riguroso luto Me pongo los laureles, tú también brudo No soy un maniquí, soy cocodrilo Dandí, eso no es un cuchillo Esto sí No soy un maniquí, soy cocodrilo Dandí, eso no es un cuchillo Esto sí Llamadme por Jogan, mi armario es el Nilo Islas Caimán, lágrimas de cocodrilo No soy un maniquí, soy cocodrilo Dandí, eso no es un cuchillo Esto sí No soy un maniquí, soy cocodrilo Dandí, eso no es un cuchillo Esto sí